¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Xavi y el día de hoy te voy a mostrar esta cafetera individual que acabo de comprar y vamos a hacer un cafecito en ella. Quédate conmigo para que veas todo lo relacionado con esta cafetera. Bueno, esta cafetera, aquí dice cafetera individual, trae un termo de 420 mililitros, trae un filtro permanente, lavable, que eso no me gusta, pero pues ni modo, ya no he encontrado cafeteras que se les ponga filtro de papel, ni modo, así es. Bueno, aquí está, aquí está el termo, aquí está la cafetera, el indicador de encendido que aquí está. Y también viene en inglés, aquí está la marca y esta me costó 166 pesos, tenía descuento, entonces vamos a abrirla y a probarla para ver qué tal, ¿verdad? Porque si no, pues hay que regresarla. Bueno, viene cerrado. Viene cerrado. Qué bueno, eso es lo que me gusta, que estén cerradas. No me gusta comprar cosas que están abiertas. Porque pues, eso quiere decir, cuando están abiertas, yo digo que ya la regresaron. Que las compraron, la regresaron. Y pues ahí sí no. Vamos a hacer esto de aquí. Ay, la abrí al revés, pero bueno. No, creo que viene bien. Vamos a sacarla, vamos a sacarla de su casa. Este es el frente, trae la tapa del termo y trae un instructivo en español, trae un instructivo en español, como lo marca la norma mexicana. Vamos a sacarla, bueno. Vamos a abrirla y quitarle esa bolsa. Nuevecita de paquete. Aquí está el termo. Y el termo va ahí. 420 mililitros se me hace una buena cantidad para mí. Y vamos a ver dónde está el filtro. Aquí está el filtro. Eso es lo que no me gusta. Tener que lavar el filtro. Pero bueno. Ahí está. Ok. Aquí está por dónde sale la agüita caliente. Bueno, la voy a lavar. La voy a lavar. Bueno, la voy a lavar, la voy a limpiar. Voy a lavar el vaso, la voy a limpiar muy bien para quitarle todos los restos de polvo y de rebabas que traiga. Y regreso con ustedes para hacer mi café. Bueno, entonces ya puse ahí el café. Dos cucharaditas de café. Le voy a agregar el agua. Le cerramos. Allá abajo ya está el termo. Ya está conectado. Vamos a prenderla. Y que se haga el café. Y que se haga el café. Yes. Y que se haga la palla. Yo, la внеш bastante. Y que se haga el café. Y que se haga el café. Ayúdou. Y que se haga la palla. Vamos a mover los vaos. ¡Vamos a la buena kopa! Y ¡Vamos a la buena kopa! Esa gente que se haga el café. Hay un café. Eso es más. Y que se haga el café. Y que se haga la café. Veo. Y que me veo. y antes de continuar te invito para que te suscribas a este canal busca este rectángulo rojo dale un clic ahí activa la campanita de la notificación en donde dice todas para que cada que yo suba un vídeo te notifiquen y corras a ver mi nuevo vídeo pues ya terminó de hacer el café y ésta fue medio litro lo que yo le puse y le faltó un poquitín porque la marca está hasta por aquí pero bueno le voy a poner su tapa todavía está goteando pero bueno hay que dejarle ahí hay que dejarle un recipiente ahí para que siga goteando porque pues si esto se lo van a llevar a su recámara o se lo van a llevar al trabajo pues va a seguir goteando yo le voy a poner la voy a hacer la voy a hacer un poquito para allá se apaga solo en cuanto termina de calentar el agua se apaga solito súper súper caliente la tapa ya nada más se recorre ya pueden ustedes ir alegremente por la vida tomándose su café lo que sí es que el termo se pasa lo caliente si está caliente hay que agarrarlo de aquí de esto blanco que tiene porque todo lo demás si está muy caliente entonces no creo que ustedes lo aguanten llevarlo así por la calle o llevarlo en el metro llevarlo en el autobús en el taxi porque si está muy caliente acá abajo no está caliente de acá nada creo que es tolerable me gustó sí 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 me gustó porque hace muy rápido el café cuando termina de calentar el agua se apaga y eso pues a mí me encanta porque ya nada más en la mañana pongo mi café que se haga mientras me arreglo mientras estoy lista y ya me lo llevo a mí oigan pues creo que sí me gustó esta cafetera ya tengo aquí súper caliente el café como es un termo y a mí me gusta ponerle crema pero sí me encantó y además porque te lo puedes tomar aquí en casa o te lo puedes llevar al trabajo y y permanece lo suficientemente caliente me re que te encantó entonces creo que hice una buena compra ya les comenté que solamente para solteros para hacerse un termo de café y ya pero bueno si hay dos personas o tres pues bueno ahí se van turnando para hacerse su cafecito algo que nunca me ha gustado de esas cafeteras que ya traen el filtro integrado es que dejan los llamados pozos de café que a mí no me gustan por eso quería una cafetera que tuviera para filtro de papel o con papel pero miren ese es el inconveniente pero bueno por eso se les llama pozos de café ahí está no me gusta pero bueno quedó muy rico mi café bien hasta aquí lo que les quería mostrar de esta cafetera que la compré en bulwark espero les haya gustado ya ven que está súper baratísima hasta aquí el vídeo entonces me despido informó para ustedes sabi tv hasta la próxima bye bye